El director de la Agencia Marítima de Inteligencia de los Estados Unidos dio en las últimas horas una entrevista muy pero muy interesante a diversos medios de los Estados Unidos en los que afirmó, no tener duda, que el presidente chino, Xi Jinping está pensando, analizando y evaluando una invasión a Taiwán pero dice que justamente ese país por Taiwán podría resistir indefinidamente los ataques de China con ayuda exterior lo respondió de esta manera cuando los periodistas le preguntaron sobre este tema y dijo, no creo que una invasión sea inminente pero sin duda es una línea de actuación cada vez más probable en mi opinión es muy probable que Xi Jinping comprometa al Ejército Popular de Liberación a una acción militar más abierta en un plazo de un dígito o menos de 10 años a partir de ahora todos los indicadores apuntan a eso pero Xi Jinping debería tener en cuenta que Taiwán está preparado para resistir durante años y mucho más con ayuda externa no lo dijo pero involucró en su respuesta al gobierno de los Estados Unidos te diojestros y y y y y ¡Gracias!